¿Qué es el Papel León? Y el marco jurídico en el audiovisual y en la distribución de contenidos cambia de manera dramática. El derecho de autor, como lo conocíamos, tiene que evolucionar a una nueva forma de proteger las obras en el contexto digital. Hay que ser más flexibles. También las tecnologías de la información han ayudado incluso a acabar con la piratería. Han sido positivos para efecto de los creadores intelectuales. Mira, la realidad es que ustedes son la generación del universo digital. No hay que invitar a los jóvenes, ustedes ya pertenecen a este universo digital, son nativos digitales. En todo caso, a lo que los invitaría es que enriquezcan la comunicación dentro de las redes y dentro de las distintas plataformas. A que generen contenidos novedosos, a que innoven productos y servicios dentro de la red. Y a que usen esta carretera de la información llamada internet de una manera positiva, generando productos y servicios útiles a la sociedad. No, no, no.